En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues estamos llegando al final del año mitológico de la Iglesia. El próximo domingo será el último domingo del año con la fiesta de Cristo Rey. Y hay que estar temprano, porque la misa comenzará por lo menos unos ocho minutos antes de las ocho de la mañana. Y luego, ya después de los otros domingos, tomamos unos domingos después de Epifanía, hasta comenzar el primer domingo y a viento. Y les vuelvo a recordar, para poder cumplir con el precepto de venir a misa, hay que estar antes del Evangelio. Si llegaron después del Evangelio, tienen que volver a misa más tarde. Y no pueden recibir la comunión, eso es bien importante. Y lo segundo, es un abuso de la misericordia de Dios, el tomar la Eucaristía y salirse de la iglesia, cuando reciben la comunión. Eso no puede suceder. Nadie se tiene que ir, a menos que haya una urgencia, ¿verdad? Pero salirse con la comunión en la boca, eso no puede ser posible. Y menos ahora, con tantos abusos y males que hay en contra de la Eucaristía. Pues esta mujer del Evangelio sintió también, como muchos, con la necesidad de acercarse a Cristo. A su sufrimiento físico, que tenía, del flujo de sangre, pues le añadimos, le podemos añadir la vergüenza de sentirse impura ante la ley. Y volver impura ante todas las cosas que tocaban. Entonces, por eso, para no ser notada por la gente, se acerca a nuestro Señor sin que Él la viera y tocó su mano. ¿Sí? Se acercó con fe, creyó y supo que estaba curado. Y Jesús se voltea y le dice, o sea, que no se sanó porque lo tocó, se sanó porque creyó en él. Estar en la iglesia es estar con Jesús. Estar en la iglesia es estar con Jesús. Sólo en ella encontramos a Cristo, al mismo Cristo. Todos los que abandonan la iglesia, abandonan la iglesia. En este mundo no hay cosa más irracional que dejar la iglesia. Por cualquier razón. Por cualquier razón. La mayoría o las minorías, aquí no significa nada cuando se trata de encontrar a Cristo. ¿Cuánta gente estuvo con Cristo en el Calvario? Pues su madre, unas dos o tres mujeres. ¿Y Juan? Hoy por hoy, se nos da a entender de que lo que hace la mayoría es lo que importa. Pues no. No es así. Entonces, en la iglesia también sabemos dónde está el Señor. En la iglesia, en la iglesia vemos a Jesús, al mismo Jesús, a quienes las multitudes querían tocar, porque dice el Evangelio de San Marcos, que salía de él una fuerza que curaba a todos. Entonces, Jesucristo, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, están aquí en el Cerrado. No hay en este mundo lugar donde Jesús haga y diga más que aquí en el Cerrado. Es mucho lo que hace por nosotros, es mucho lo que nos escucha, es mucho lo que nos escucha, Pero como es mucha la ignorancia y la indiferencia, bien podríamos decir que casi nadie se beneficia de la presencia de Cristo en el Cerrado. Jesús, desde el Cerrado, nos mira. Y si no tuviera yo otra cosa que decirles esta mañana, y esto mismo se lo tuviera yo que repetir cada semana, esto es lo único que tendría que decirles, que Jesús, desde el Cerrado, nos mira. A cada uno de ustedes los mira como si no tuviera a nadie más que mirar. Y los mira porque lo quieren, porque lo conocen. Nos sigue con la mirada, a ver si le decimos algo. Y si en un momento no podemos decirle nada, pues digamosle eso. Que no deje de mirarme. Que no deje de mirarme. Para que su mirada empiece y termine por convertirnos. La mujer del Evangelio sabía todas estas cosas. Y sin que nadie lo supiera y con toda la confianza del mundo puesta en Jesús, se acerca y toca la orla del vestido de nuestro Señor. Y eso fue suficiente para que el milagro, el milagro se llevara a la hora. Y nosotros, ¿cuántas veces no habremos entrado a la iglesia en presencia de Jesús sacramental en el sacramental? Y sin embargo nada pasa. ¿No creen ustedes que es una lástima y una tristeza? Que tantas veces como hemos venido a la misa, nada pasa. Porque con esto sabemos que no es suficiente con estar físicamente aquí. Aquel día del milagro que le otorgó a las mujeres, ¿cuántos no vieron a la misa? ¿Cuántos no tocaron a Cristo de la multitud? Y sólo ella con fe se acercó y lo tocó. Entonces, de lo que se trata es de saber, de saber tocar a Cristo. San Ambrosio dice que a Cristo se le toca con la fe. Si con una fe más viva entráramos en la iglesia, ¿Cuántas dificultades, cuántas dolencias, cuántas enfermedades, cuántos problemas no se solucionarían? Pero fíjense ustedes la forma en la iglesia. Sin la señal de la cruz, llegando tarde, mal vestidos, mal preparados para la misa. ¿Qué vamos nosotros a obtener con una fe así? Eso es lo primero. Si no, tuviéramos otra cosa que hacer en la misa. Eso sería lo único. Aprender a acercarnos a Cristo por la vida. Lo segundo, es que llega Jesús a la casa de aquel príncipe del Evangelio y ven el alboroto. Y Él les dice, ¿por qué lloran? Porque la niña no está muerta, sino que duerme, dice Jesús. Y no logran comprender. Porque la muerte verdadera es la que causa el pecado en la salva de nosotros. La muerte terrena, física, pues es como un sueño del que despertamos en Dios. Así la consideraban los primeros cristianos. Y San Pablo les decía a los tesaloricenses, dice, no quiero que estén ignorantes acerca de los que se han dormido, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, no podemos afligirnos como quienes nada esperan después de esta vida. Sí. Ahí está el caso de Lázaro. Lázaro, que después de muerto, le avisa a Jesús y Él mismo dice, Lázaro, no estás muerto, Lázaro, duerme. Pues cuando llegue la muerte, cerraremos los ojos a esta vida y nos despertaremos en Dios, a la vida verdadera, la que durará por toda la eternidad. Y el Salmo dice, al atardecer nos visita llanto y por la mañana el júbilo. Entonces, para nosotros los cristianos, el pecado es la auténtica muerte, porque significa la tremenda separación, junto a la cual otra separación, la muerte, que era la suprema enemiga antes de Cristo, pues es para nosotros nuestra aliada, y se convierte en el paso definitiva y se convierte en el paso definitivo, tras el cual encontraremos el abrazo definitivo con nuestro Padre. Que nos espera después de esta vida. Entonces, no es para nosotros la muerte corporal un mal absoluto, de ninguna manera. En cambio, cuando el hombre peca gravemente, se pierde para sí mismo y se pierde para Dios. Es la mayor tragedia que le puede suceder a una persona, el pecado mortal. Se aparta radicalmente de Dios por la muerte de la vida divina en el alma, y se incapacita para adquirir nuevos méritos y pierde los que había ganado. Entonces, el hombre en estado de pecado queda sujeto, esclavo del demonio, y disminuye en él la inclinación natural a la virtud. Entonces, por la fe conocemos que un solo pecado constituye un desorden peor que el mayor cataclismo que asolara toda la tierra. Porque el pecado no solamente perjudica a quien lo comete, daña también a la familia, a los amigos, a toda la iglesia. Y se puede hablar de una comunión en el pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia y, en cierto modo, abaja al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno que afecte solo a quien lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño, en todo el conjunto eclesial, en toda la familia humana. Pidámosle al Señor tener siempre presente el sentido del pecado y de su gravedad y no poner jamás el alma en peligro. Y que el Señor pueda decir al final de nuestra vida no ha muerto, sino que duerme. Y Él lo despertará a la vida. Pidámosle a la Santísima Virgen Nuestra Señora que nos otorga el don de apreciar por encima de todos los bienes humanos, incluso de la misma vida corporal, la vida del alma. Y que nos haga reaccionar con condición verdadera ante las flaquezas y errores. Que podamos decir con el salmista, ríos de lágrimas derramaron mis ojos porque no observaron tu ley. Entonces, no importa tanto la muerte corporal como mantener y amantar la vida del alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.